En medio de especulaciones sobre la situación que atraviesa el mexicano Víctor Guzmán, su caso vive horas clave que podrían desencadenar una serie de consecuencias, tanto para él como para las chivas y los planes inmediatos de este 2020. Debido al anterior, el futbolista quedará fuera del Guadalajara, equipo que exigirá el reembolso a Pachuca, escuadra que está interesada por recuperar al Pocho, jugador que estuvo cuatro años y medio con la institución de Hidalgo. Fue en los laboratorios de Cuba donde se descubrió el resultado de los exámenes que le aplicaron a Guzmán. Incluso se sabe que el caso ya llegó a FIFA y que en cualquier momento la Guada, agencia mundial antidopaje, intervendrá en el caso. El deporte olímpico mexicano está de luto. Carlos Girón, medallista olímpico de Moscú 1980, falleció este lunes luego de permanecer varios días internado en el Centro Médico de la Raza, confirmó el propio Comité Olímpico Mexicano a través de redes sociales. Desde hace unos días, Carlos se encontraba luchando por su vida debido a complicaciones de salud. Familiares y amigos estuvieron cerca de él dándole apoyo para que saliera con bien. Su padecimiento se complicó por un aneurisma de la aorta, el cual se había atendido en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional en el 2013. Descanse en paz. El regreso de Conor McGregor al octágono de la UFC parece no ser suficiente para el irlandés, quien en una entrevista aseguró que le gustaría regresar al ring para tener su revancha contra Floyd Mayweather Jr. El combate contra el boxeador estadounidense, a pesar de terminar en un knockout técnico en favor de Mayweather, para Conor significó un ingreso de 30 millones de dólares solamente por el combate. Finalmente, Conor expresó que fue una gran experiencia y espera que se repita. Para Abacom, Javier Domínguez.